Namaskaram a todos ustedes, donde quiera que estén. Estamos aquí, en la ciudad de Cahokia, Mount, en Missouri. Este es solo el tercer día. Pero, como todos ustedes saben, en todo el mundo, en muchos lugares donde la gente pensó la situación del virus se está asentando de nuevo, aumenta. La segunda venida está sucediendo en muchos lugares. Es importante para nosotros entender no existe tal cosa como... Ya sabes, no es como si bajara una pantalla y dijera, bien, el virus se ha acabado. Está ahí. Es solo que tenemos que hacerlo ineficaz, siendo responsables y cautelosos con lo que hacemos y conscientes de la forma en que existimos para asegurar que no tenga demasiado impacto. Bueno, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia siguen en la cima. El Reino Unido ha vuelto a subir. Por fortuna, las muertes están bajando. Esto significa que lo estamos manejando mejor, tanto en las casas como en los hospitales. Pero, aún así, las cifras son muy altas. Nosotros, este no es el momento de bajar la guardia. Es un momento para asegurarnos de que el virus se vuelva ineficaz por la forma en que nos comportamos, porque no hay una tapa mágica en el virus mismo. Bueno, como seres humanos, estamos súper preocupados por este virus, pero, nosotros mismos hemos sido como un virus en este planeta. La razón, la WWF, ya sabes, en su reciente informe sobre el planeta vivo global, no habla bien en absoluto de nosotros. Desde 1970 hasta 2016, ha habido un descenso promedio del 68% de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. 68% En unos 50 años, casi el 70% de la vida significativa en este planeta ha desaparecido por ninguna otra razón que el virus humano. La caída más alarmante se ha producido en América Latina y las islas del Caribe. Ha desaparecido el 94% de las poblaciones de fauna vertebrada. el 94%. Sí, estás oyendo bien la cifra. Un millón de especies de vida silvestre están en peligro de extinción. ¿Cuál es nuestro plan para este planeta? Estamos muy preocupados porque el virus nos está matando, nos está afectando, lo sé. puede sonar brutal en un momento como este, pero tenemos que entender que nuestro comportamiento en este planeta ha sido más virulento que el virus. Por supuesto, inmediatamente todo el mundo lanzará esta pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? lo que podemos hacer va después, pero lo primero es hacer consciente, hacer consciente al planeta de que aquí es donde estamos. Es muy simple en el sentido, no es algo que corrijas de la noche a la mañana. ¿Tenemos un plan claro para los próximos veinticinco años, cincuenta años, cien años? Esta es la primera pregunta. Cualesquiera que sean los objetivos que establecimos para alcanzar en 2020 de 2010 a 2020, ninguno de esos objetivos se ha cumplido. Bueno, los gobiernos tienen que unirse, pero los gobiernos, al menos hoy en día en gran parte del mundo, son solo personas, no descendientes del cielo, personas que fueron elegidas. ¿Por qué las personas elegidas no hacen lo que se necesita para la gente? Bueno, simplemente porque la misma gente no ha pedido lo que realmente quiere. Nosotros, como personas en este planeta, no hemos dejado muy, muy claro que esto es lo que queremos. Estamos ocupados en nuestras competencias, estamos ocupados en tratar desesperadamente de ser mejores que alguien más. En este juego de la supremacía, el planeta está pagando un enorme precio. la extinción de plantas es dos veces mayor que la de los mamíferos, aves y anfibios juntos, el número de plantas que solo desaparecen del planeta. Tenemos que entender la riqueza de la vida en este planeta. La complejidad de la vida que somos es una consecuencia de la complejidad de especies que han ocurrido la biodiversidad. Sin eso, esta vida no puede ocurrir en su forma actual. O en otras palabras, estamos removiendo las piedras angulares de nuestra existencia. sí, el virus es una preocupación, pero nosotros, comportándonos como un virus, nosotros comportándonos como un virus descerebrado con una actividad compulsiva excesiva, es una preocupación mayor a que un virus nos mate. Bueno, si no arreglamos esto, en las próximas décadas, si no hay una acción significativa, bueno, el cambio climático no significa que solo habrá inundaciones y ciclones. Cuando se pierda la biodiversidad, la base misma, las piedras fundamentales se están eliminando. Estamos declarando que la única manera de arreglarlo es que un montón de nosotros debe morir. más. ¿Tiene que suceder la extinción masiva de seres humanos o asesinatos en masa? Esto es asesinato en masa, te digo. No se trata de acusar a nadie, todos somos parte de ello. Así que cuando todos somos parte de ello, el problema es, actuemos todos para que eso no pase. Tú debes actuar. Cada uno de nosotros debe actuar en nuestra vida. ¿Qué hacer? Los simples actos de ahorrar agua, hacer esto, no tirar plástico, sí, todas estas cosas son maravillosas, pero eso no va a lograrlo. Una cosa muy importante puedo parecer un disco rayado, repitiendo lo mismo una y otra vez y otra vez. Lo digo una vez más. Una de las formas más sencillas ahora mismo en las condiciones dadas, en el nivel actual de las poblaciones humanas, una de las cosas más sencillas que podemos hacer es poner de nuevo del 35 al 40% de la tierra bajo cubierta de árboles. Sin esto, no vamos a crear una atmósfera para que existe y florezca la biodiversidad. Bueno, esto puede no devolver a los vertebrados, al menos, mantendrá vivos a los microorganismos, que es lo más vital para nuestra existencia. la forma en que las cosas se están dando para el planeta. No se trata del planeta. El planeta existirá. El planeta no está en peligro. Son los seres humanos. O salimos de esto conscientemente o un desastre nos devolverá el sentido. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. La inmensidad de sufrimiento que hemos causado a cada criatura en este planeta es demasiada. Ahora mismo, solo corregir un poco el estilo de vida no va a arreglar eso. Un aspecto significativo es definitivamente que necesitamos una cubierta de árboles con seguridad. Otro es, tenemos que planear que en los próximos 25 a 50 años se reduzcan las poblaciones humanas. Porque reducir el consumo humano, sí, debemos trabajar por ello, pero reducir las aspiraciones humanas es mucho más difícil que reducir la población humana. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no hay que planear un genocidio. Esa no es la forma de hacer la vida. Simplemente tenemos que posponer el nacimiento. Por supuesto, hay gente que dice, ¿dónde estará la fuerza de trabajo si pospones el nacimiento? El poder de la población. Creo que has perdido la cabeza. No pareces ver la imagen que está frente a ti. Te has vuelto un mercado en tu cabeza. Por eso, piensas, ¿dónde están los consumidores para vender mis productos? ¿Dónde están los trabajadores para hacer mis productos? Esta no es la forma de ver la vida. Digo, en 50 años, casi el 70% de la vida significativa en este planeta vertebrado significa en la escala evolutiva de las cosas tomó millones de años llevarlos allí. El 70% de esa vida la hemos eliminado. Si no despertamos ahora, bueno, puede que el planeta decida ponernos a muchos de nosotros a dormir. Como dije, este es el tercer día de explorar la América espiritual. No voy a entrar en detalles de a dónde hemos ido, creo, que las redes sociales están cubriendo eso. No quiero entrar en eso. Aquí hay un pequeño poema para ti porque algunas personas están ahí fuera diciendo, Sadguru, eres un adicto a la aventura. No, no soy adicto a nada. De hecho, en el momento en que te conviertas en un adicto a algo, adicto significa vida repetitiva. Adicción significa repetición. ¿Dónde hay repetitividad? ¿Dónde está la aventura? Así que este es un poema de hoy, fresco, sin repetición. se llama aventura. ¿Dónde está la aventura? Adventura. 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 No hay retorno de inversión por la vida. ¿Por qué? ¿Qué ganancia quieres de la vida? Cuando de todos los muchos fenómenos que ocurren en el universo, la vida es el fenómeno más intrincado, sofisticado y fantástico que puedas tener. Cuando eso te llega como un regalo, ¿qué retorno de inversión quieres tener? ¿Qué te aventures en tu vida? Creo que hay preguntas. Permítanme atenderlas porque justo a las 8.30 o dentro de una hora tenemos que cerrar porque tenemos un compromiso. en un sitio que está un poco lejos de aquí tendremos que viajar allí dentro de unos minutos y estar allí. Así que por favor vayamos a las preguntas. Namaskaram, Sadhguru. Mi nombre es Abhimanyu. Voy de segundo grado y vivo en Bangalore. Vi tu video del tour en moto por Estados Unidos. Eres muy chévere y vas tan rápido. Me encanta. Ahora mismo me siento excluido ya que estás viajando afuera mientras que a mí ni siquiera me permiten ir a la escuela. Realmente quiero montar contigo. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es ¿estás de acuerdo con la idea de que un niño sea tu pasajero? Y si sí, dime cómo te contacto. Si no, entonces dime por qué no. ¿Qué es lo que te haces? 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 Namaskaram, Sadhguru. Mi nombre es Abhimanyu. Voy de segundo grado y vivo en Bangalore. Vi tu video en el tour en moto por Estados Unidos. Eres muy chévere y vas tan rápido. Me encanta. Ahora mismo me siento excluido porque estás viajando afuera mientras que a mí ni siquiera me permiten ir a la escuela. Realmente quiero montar contigo. Mi pregunta es ¿estás de acuerdo con la idea de que un niño sea tu pasajero? Y si sí, dime cómo te contacto. Si no, entonces dime por qué no. Bueno, Abhimanyu, de segundo grado, ¿ah? Así que ese es uno más que primer grado. Progreso. Bueno, Abhimanyu, ¿sabes? Eres tocayo del muy famoso Abhimanyu, el hijo de Arjuna, un joven brillante, muy aventurero, valiente como ninguno. Pero por desgracia, su vida terminó demasiado pronto porque tenía un poco de afán. Comprendió cómo penetrar una formación en el campo de batalla, pero no tuvo la suficiente paciencia para entender o para esperar cómo salir de esa formación. Así que fue asesinado de joven, un valiente joven todavía celebrado, pero por desgracia, la aventura no salió bien. así que Abhimanyu, entendamos esto. Bueno, ¿anhelas ir en la moto conmigo? Maravilloso. Tal vez, si cumples algunas condiciones, montarás conmigo en los próximos meses. Primero, quiero que entiendas qué es lo que te emociona. Bueno, no puedes ir a la escuela, eso debería emocionarte. Bueno, monto una motocicleta, eso es emocionante para ti, eso es lindo. Pero la aventura no es solo sobre una motocicleta. se trata de ir más allá de las limitaciones. Cuando empiezas a estirarte para romper las limitaciones físicas, mentales, emocionales y perceptivas que tienes, entonces, estás en un modo de aventura. La aventura no se trata de hacer un tipo de actividad en particular, no hay una actividad específica que puedas llamar aventura. Es la forma en que realizas la actividad. Bueno, probablemente tu idea de aventura, creo que la palabra que usas es emocionante. Una actividad en particular puede parecer emocionante, pero la misma actividad puede volverse aburrida. Con el tiempo, mucha gente, pregunta a tus padres o a los adultos que te rodean, se emocionaron mucho cuando consiguieron su nuevo trabajo o su primer trabajo. pero después de un tiempo sufren su trabajo. Así, la gente se emociona porque llega a un lugar nuevo. Después de eso, un poco de repetición, luego se vuelve aburrido. Así que no busques nunca una actividad emocionante. Hay una manera de hacer emocionante cualquier actividad. Eso es lo que debes buscar. Si sabes cómo hacer emocionante cada actividad que realices, pequeña o grande, no importa las cosas más pequeñas de tu vida, puedes volverlas muy emocionantes. Lo único que falta es que en cada actividad simple veas cómo romper alguna limitación, cómo ir más allá de ciertos límites que tu cuerpo establece, tu mente establece, tus emociones establecen y tu propia percepción establece sobre ti. Cuando digo percepción, porque eres un chico de segundo grado, te digo todo esto. Nosotros, los adultos que escuchan, se aburren un poco, pero la mayoría envejecerán y morirán sin darse cuenta de estas cosas simples. Cuando yo era niño, tienes como unos debes tener siete, ocho años de edad. Cuando yo tenía esa edad, lo que me intrigaba era, si veo un árbol, ¿por qué no puedo ver lo que hay detrás? Si veo mi dedo, no soy capaz de verle el otro lado, ¿por qué? Así que, bueno, no conocía todas estas teorías de la luz y se refleja y así es como se ve, pero quería doblar mis ojos y ver de alguna manera. no conseguí que mis ojos dieran la vuelta. Mis ojos no salían y hacían eso, pero entonces vi en el proceso de ver algo la visión en sí misma. no lo sé, debes comprobar con un oftalmólogo hasta qué punto lo que digo es cierto, pero en mi experiencia, encuentro que más del cincuenta por ciento de lo que ves está en tu mente. Es tu mente la que ve, no tus ojos. Tus ojos llevan una imagen al interior, pero el proceso ocurre allí. Si tú refinas ese proceso, al menos el cincuenta por ciento de lo que tus ojos no pueden ver, lo puedes ver. Así que preste atención, preste atención, preste atención. Esto se convirtió en una gran aventura para mí, que simplemente sentarse y mirar algo se volvió una gran aventura. Alguien que me mira desde fuera puede pensar que estoy haciendo algo muy aburrido, pero era la mayor aventura porque me estaba expandiendo. En cierto modo, esto es lo que significa el yoga. Todos los días por la mañana, la gente se estira dolorosamente porque no saben qué es la aventura. No entienden que si te estiras un poco más, es una gran aventura porque sucede algo emocionante y tremendo en ese proceso. Así que la aventura no es buscar cosas emocionantes que hacer. La aventura es hacer todas las cosas pequeñas que hacemos de una manera emocionante. Así que quiero que empieces esta aventura ahora mismo siendo tú un niño pequeño, estoy seguro de que le tienes mucho cariño a tu madre. Intenta esto hoy. Expande tus limitaciones emocionales. Quien quiera que esté a tu alrededor. No importa tus vecinos, tus amigos, la gente de la calle, hombre, mujer, niño, cualquiera. Trata de mirarlos a todos con el mismo cariño con el que miras a tu madre. Digo, mira a todos los que caminan por la calle como si ellos fueran tu madre. Muy simple. Porque nuestra experiencia de la vida está por desgracia bloqueada o lisiada o estreñida por todo tipo de conceptos que tenemos. Una vez que estás constantemente en un modo de ver cómo ir más allá de donde estás, cruzarás ríos más allá de los puentes, cruzarás océanos más allá de los barcos. Sobre todo, tendrás amistades más allá de las relaciones. Por desgracia, la mayoría de los seres humanos son capaces de formar una amistad solo con aquellas cosas con las que se puede relacionar. No estás viendo por qué no puedes relacionarte con algo. ¿Qué es lo que te hace relacionarte con una cosa y no con otra? Sí, sí, constantemente ves cómo extender tus limitaciones emociones físicas, mentales, emocionales y perceptivas. Tu vida es una gran aventura. La aventura no significa necesariamente que tengas que salir y conquistar el mundo. La aventura no es una conquista. de hecho, la aventura significa que has renunciado a lo que te gusta y no te gusta. Has renunciado a lo que es mío y no es mío. La aventura significa la entrega de uno mismo a cosas que están más allá de nosotros. escalar el monte Everest puede parecer una gran aventura. Sí, lo es. Pero posarte en la cima de tu conciencia es una aventura mucho más grande. Así que la aventura no necesita terreno. En este momento, te quejas, no puedo ir a Estados Unidos y montar conmigo. así que pasaportes y visas y otras limitaciones que las sociedades nos han puesto no limitan a un aventurero porque con los ojos cerrados puedes hacer la mayor aventura. Pero bueno, tú quieres montar en la moto, lo entiendo. Así que déjame organizar algo para ti. Contacta a alguien de Isha en Bangalore. Hay mucha gente. Aprende un proceso sencillo, un proceso físico llamado Surya Shakti. Si no están enseñando Surya Shakti, aprende Surya Namaskar. Tienes ocho años de edad. Cincuenta y cuatro Surya Namaskars debes hacer. No solo un día. Comienza con ocho de a uno cada día. Después de una semana, manténlo allí por tres, cuatro días y de nuevo, auméntalo de uno a cada día. Así aumentas a tu propio ritmo. Cuando llegues a cincuenta y cuatro, infórmanos, te llevaré en la moto a dar un paseo. ¿Qué te parece? Y como ya te he dicho, otra cosa es que todos los días debes caminar por la calle mirando a todo el mundo, hombre, mujer, niño, perro, ganado, árboles, todo con el mismo cariño con el que miras a tu madre cuando es muy amable contigo, no cuando te empuja a la escuela. Lo que sientes por ella, así miras a todo el mundo, así que has roto la limitación física y has roto la limitación emocional. Las otras dos cosas, te disculparé porque tienes el 50%, hombre. Puedes montar conmigo. Y sobre todo, si montas conmigo, necesitas brazos fuertes para sostenerte si no volarás. Así que tienes que hacer cincuenta y cuatro surya namaskars cuando puedas manejar esto todos los días. Seguro montarás conmigo. ¿De acuerdo? ¿Está bien así? ¿Hay una pregunta más? Así que, como parte de esta exploración de la América espiritual, hemos pasado por varias cosas. Como sabes, salimos de Tennessee, del Instituto Isha, alrededor de Tennessee, el ashram donde estamos, esta era la nación Cherokee en un tiempo, y ahora el infame Sendero de las Lágrimas y la ley de traslado forzoso de los indios dejó mucho dolor y miseria en la gente. Ocurrieron cosas terribles. Bueno, eso es historia. Pero, los nativos americanos siguieron y a dondequiera que fueron, se asentaron y trataron de revivir sus costumbres. no igual, pero aún así, muy tenazmente han mantenido su cultura en la medida que han podido en estos tiempos cambiantes. y viajando en moto, desde allí, este es solo el tercer día, ya mi odómetro muestra mil ochocientas setenta y dos millas. Eso debe ser más de dos mil quinientos kilómetros. Dos mil ochocientos kilómetros, probablemente, tres días. Así que, ya sabes qué hemos estado haciendo. En el camino, hemos visitado algunos lugares muy interesantes como las cuevas Mamut, y las cuevas Mamut siendo el sistema de cuevas más grande del planeta. Cubren más de seiscientos kilómetros. Sí, seiscientos kilómetros. La gente me hace una variedad de preguntas, desde la familia hasta los amigos y otros voluntarios. Sadhguru, ¿qué es lo que te conduce de esta manera? Ey, solo quiero que sepas que yo soy el que lo conduce. Nada me conduce a mí a ninguna parte. Bueno, la aventura o el sentido de la aventura brota en ti, no por tu necesidad de conquista. cuando desarrollas un inmenso sentido de amor por algo, naturalmente te extenderás más allá de tus límites. Así que uno debe entender que una ambición rara de demostrar quién eres no es aventura. cuando desarrollas un cierto sentido de un muy profundo sentido de amor por algo, naturalmente te extenderás más allá de todos los límites. Para ese niño, si todavía sigue ahí, debo decirte, hace unos meses conocí a Jane Goodall. Si no sabes quién es, debes buscarla. Entonces, cuando ella era pequeña, su sentido de aventura la llevó a dormir en un gallinero porque quería ver cómo las gallinas ponían sus huevos, cómo eclosionaban los huevos. Así que ella fue y durmió en el gallinero. Debes entender, aventura significa lo primero es que te quitan todas las comodidades. Este es el principio básico. He hecho senderismo en el Himalaya. Estos días, sabes, estoy mejor equipado, tengo más de 60 horas, pero he dormido en las alcantarillas de la calle en un frío congelador sin ningún tipo de ropa abrigada, solo con una camiseta y pantalones gruesos y seguí aventurando bueno la comodidad de una cama, la comodidad de comidas calientes y un baño limpio. todo esto se desvanece de tu vida. Así que la gente pasa por estas cosas no porque estén tratando de probar quiénes son. La gente pasa por esto porque hay un profundo sentido de amor por algo, por lo que están dispuestos a renunciar a cualquier cosa para solo tocar esa dimensión. así que más adelante continuó la historia para el niño. Jane Goodall se convirtió en una de las principales autoridades en todo lo relacionado con los primates. Nuestra comprensión en el mundo de qué son los primates, de qué son capaces, varios aspectos de cómo viven, qué comen, cómo se relacionan entre sí, cómo responden entre sí y cuán humanos son. Te cuento. Ha llegado a nosotros principalmente por su trabajo. Así que de dormir en un gallinero puede haber parecido una locura sin sentido, pero esa voluntad de pasar por lo que sea para conocer algo, para expandir tu conocimiento, para expandir tu percepción, para tocar algo, más allá de las limitaciones de lo que eres ahora mismo, esa es la base de la aventura. Y sin aventura, ¿qué eres? Un negocio. Amontonar tus ganancias. Estoy pensando en iniciar un servicio de entrega, ya sabes, como DHL o lo que sea que las otras empresas, yo no las recuerdo, que luego de morir se enviarán todos tus bienes como Amazon, ¿por qué no? todas las cosas que acumulas, estoy planeando tener un servicio de entrega que cuando te mueras donde quiera que llegues al infierno o al cielo, entregaremos tu refrigerador, entregaremos tu ropa y ya sabes, todo, todo lo que hayas recogido, los 112 pares de zapatos que tengas, estoy pensando en empezar un servicio de entrega, es un negocio seguro, ¿qué opinas? Es tiempo de aventura, eso significa que no eres una vida transaccional, eres solo una vida, porque la vida no es una transacción, la vida se trata de trascendencia, no de transacciones, si no trasciendes tus propias limitaciones, si no trasciendes las limitaciones de tus conceptos, las limitaciones de tus propias estrategias mentales, las limitaciones de tus emociones y las limitaciones de lo que te gusta y no te gusta, no hay aventura, solo negocio, solo negocio con fines de lucro, es por eso, para transportar todas tus ganancias contigo, después de tu deceso, estoy pensando en crear una empresa, no me hagas empezar esta empresa, eso significa que estás acabado. Aquí estamos en Cajoquía, una ciudad de montículos, montículos indios. Te mostraremos estas fotos y cosas, videos, pero solo para contarte la cultura nativa americana, no es solo lo que has visto en las películas del salvaje oeste, ellos donde vienen jujujú a caballo y disparan flechas a todo lo que ven. no, había ciudades bien desarrolladas. La de Cajoquía en un momento dado tenía una población de entre 20 y 40 mil habitantes. Algunos de los montículos aquí tienen más de 5.000 años. Durante más de 5.000 años existió una ciudad con ese tipo de población, con todos los arreglos necesarios, con procesos elaborados, espirituales y religiosos, y rituales, y un sistema económico propio. existía. Han estado viviendo en esta tierra desde hace unos 10 a 40.000 años. Son tanto tierra como la tierra misma. Así que exploraremos Cajoquía hoy. Acompáñanos. Viaja conmigo. Gracias. Gracias.